hola amigos estamos en FT Airguns vamos a mostrar un unboxing de la Triggercam 2.1 la última edición más eficiente más mejor calidad el vídeo a ver qué viene en la caja que vamos a tener cuando abramos la caja para poder registrar el producto un QR la guía básica que también viene en papel la guía básica la que nadie lee ojalá que lo lea una llave allen la punta metálica permite ajustar el tornillo allen fácilmente en las distintas miras telescópicas donde la queremos ocupar no necesitan si tienen dos rifles con dos miras telescópicas no necesitan comprar dos solamente con uno de estas Triggercam lo único que tienen que hacer es chequear cuál es el diámetro que les sirve y el siguiente es al revés siguiente es colocarlo ahí y apretar el tornillo pueden colocarlo hacia el lado o hacia arriba con un solo botón se echa a andar en las dos puntos me gusta el envase que viene al vacío y lo vamos a colocar en este epic y vamos a ver qué podemos hacer en el campo de tiro un conector usb y eso es creo que podría ser un poco más apretado esto si ese queda un poquito más justo porque el siguiente ya tiene que abrir un poquito más con ese anda bien para esta vortex que esta es una diamondback la 15-60 por 50 golden eagle ahí la vamos a ver un retículo que a mí no me gusta mucho pero para target es un fine hair cross una un retículo así de pelito así como muy delgadito te permite ver como toda la imagen pero bueno y terminamos eso es un unboxing solamente nos vemos la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.